Se actualizó la aplicación Vecino Digital. Incorporamos un botón de alerta de seguridad ciudadana para realizar tu denuncia. Se envía a través de Internet y la central de monitoreo se comunica con el móvil más cercano al suceso. Vecino Digital, una herramienta tecnológica para estar más cerca del vecino. Gobierno de la Ciudad de Altagracia. Gobierno de la Ciudad de Altagracia.